Están ubicados en los terrenos vecinos, especialistas en trabajo forestal, por si el fuego se extiende mucho más de los alrededores de la fábrica. La temperatura es mucho más alta de lo que nosotros pensamos, es de 800 y 1000 grados, por eso la distancia con la que están trabajando. Y el incendio se desarrolló, empezó y se desarrolló y sigue en este momento sobre los alrededores, pero no dentro del predio. Bueno, son impresionantes las imágenes, uno tiene la sensación de que el incendio crece y crece, que lo único que se puede hacer es esperar que se consuma o hacer enfriamientos en las zonas aledañas, fundamentalmente en las zonas más rurales, en la zona de Pastizales, pasado el camino vecinal al que hacía referencia, hay como una región boscosa, esperemos que el incendio no llegue ahí. Por momentos el humo envuelve al depósito, por momentos el aire va cambiando, el viento va cambiando y el humo lo despeja, vemos que van entrando otros camiones de bomberos. Obviamente la noticia más trascendente y más importante del día, la imagen tomada desde la distancia, desde la ciudad de Buenos Aires, marca claramente la columna ya de humo negro, es cada vez más cerrada, más oscura, y más grande, más ancha, ¿no? No sé hacia dónde se dirige con precisión o si esa columna sigue para arriba o está obstaculizando alguna vía terrestre más adelante, teniendo en cuenta lo grande que es el gran Buenos Aires, el poblamiento que tiene y los caminos y las rutas que lo van rodeando, ¿no? Por ahora vos ves todo normal en el camino del buen aire, sí. No, el fuego, Edgardo, se está desarrollando, el humo sobre todo, hacia arriba y hacia un lateral, por ahora el fuego, digo, el humo no está sobre el camino del buen aire, sí está cubriendo los caminos vecinales que son de tierra de aquí de la zona de José León Suárez y se está yendo hacia la zona de Campo de Mayo y yo no descartaría que si el incendio se sigue extendiendo y el humo es cada vez más, vaya a afectar parte del camino del buen aire y también la autopista del oeste, pero por ahora el humo no está sobre el camino del buen aire y tampoco sobre las zonas pobladas de José León Suárez. Por la posición del viento está en diagonal hacia la zona, para que vos tengas una referencia de Besia Vista, San Miguel y también la zona de Campo de Mayo, hacia ahí se está dirigiendo el humo especialmente, más allá de que la columna de humo se está viendo desde distintos puntos de la capital federal y también desde distintos partidos del Gran Buenos Aires. Sí, el humo se eleva, va oscuro, denso, como formando una suerte de juguetonas, siluetas que poco tienen de simpáticas, es decir, bastante de siniestra, elevándose en un lateral del galpón. ¿Vos ves que las llamas, me refiero a las llamas específicamente, se acerquen más a esas bolsas blancas que vos decís que tienen material plástico? Sí, sobre uno de los laterales, Edgardo, de la fábrica, sí, se está acercando cada vez más, por eso, como nos decía recién el jefe de bomberos, están tirando muchísima agua, bueno, ya la estoy viendo, el agua que están tirando sobre las bolsas, están tirando agua sobre las bolsas, en uno de los laterales, en el lugar donde las llamas son mucho más altas, porque de hecho las bolsas están muy cerca de los neumáticos. Hay bomberos que están agachados, en cuclillas, te diría, entre los neumáticos y entre estas bolsas, y están haciendo una especie de parábola y tirando el agua a corta distancia para enfriar los neumáticos, pero también para enfriar el suelo y evitar que el fuego se pueda extender hacia las bolsas que estábamos haciendo referencia hoy más temprano. Ahí hay cinco bomberos en una línea de manguera, ahora están tirando dos líneas de mangueras más, se ve perfecto aquí de donde estamos ubicados nosotros, cómo están trabajando esos bomberos, los vemos desde afuera del predio, sobre el camino lateral, para que ustedes tengan una dimensión de esto que nos venimos preguntando desde hace rato, el peligro de que el fuego de los neumáticos pueda tomar estas bolsas donde hay depositado también material plástico, y que ahí sí, una vez que el fuego tome el material plástico de las bolsas, se haga prácticamente imposible detener el avance de las llamas sobre el galpón. Ahí está lo que nos decía recién el comandante general Oscar Ferrari, y el jefe de bomberos de San Miguel, y el coordinador de todo el operativo, que el objetivo de los bomberos ahora es evitar la propagación, tratar de circunscribirlo al incendio, y de esperar que los neumáticos se consuman en su totalidad, porque es muy difícil trabajar con este material, que es altamente combustible, altamente tóxico, y además que genera temperaturas de entre 800 y 1000 grados, y obliga a los bomberos a hacer un esfuerzo inhumano, diría, porque esos tres bomberos que están agachados ahí, solamente están cubiertos por esa línea que forma el agua lanzada por las mangueras a metros nada más del foco principal, que es ese que estamos viendo ahora desde este lateral de la fábrica. La verdad que es una producción de riesgo, de coraje y admiración, por parte de esta gente que no sé si tiene los mejores o más adecuados elementos como para poder trabajar. El fuego crece. Aparecen unas topadoras sobre la derecha, a ver de la imagen las podés ver, yo no las vi antes, como tal vez abriendo una suerte de contrafuego o algo por el estilo. No sé si vos la podés ver desde los lugares. Sí, hay una topadora y hay varios tractores, Edgardo, por eso no habría que descartar que en algún momento vayan a tener que usarla en el foco más importante. Ahora la topadora está trabajando sobre uno de los laterales de la línea de fuego más importante. La topadora lo que está haciendo lógicamente es abrir espacio para separar las gomas y para evitar que el fuego se concentre. Vos lo estás viendo por la cámara que están usando los compañeros del móvil. Es una cámara que está ubicada en un mástil en altura en la zona de la autopista del Buen Aire, una cámara que permite ver perfectamente una visión panorámica de este predio de 350 metros, de una línea de fuego en L de 100 metros de extensión hacia ambos laterales. Y además, ver el trabajo de cómo se están distribuyendo en una especie de media luna los bomberos para formar este cordón de agua y tratar de enfurear la zona en un incendio que, como vos decías, más allá de la voluntad, parece por ahora incontrolable, ¿no? Lo dijo el mismo comandante de bomberos. Que por ahora es incontrolable, que hay que esperar que se consuma el material y que esto va a significar un trabajo de gran parte de la tarde y quizás de parte de la noche de estas más de 30 dotaciones de bomberos de todo el Gran Buenos Aires, bomberos voluntarios, que están dando todo para frenar este fuego que empezó a las 12 del mediodía y que ya lleva casi tres horas apoderándose de todo este terreno de esta empresa de reciclado donde se reciclan materiales del SEAMSI y también del gobierno de la provincia de Buenos Aires, la empresa Regomax, donde trabajan habitualmente más de 30 personas durante la semana. Había más de 30.000 gomas depositadas aquí y todavía no se puede saber cómo empezó el incendio. Lo cierto es que ha sido un incendio que en muy pocos minutos, a pesar de la alerta de los vecinos y también del personal de seguridad y de los bomberos que llegaron muy rápido, se ha hecho todo lo posible, pero el trabajo es muy, pero muy difícil. Es claramente difícil y digno de un coraje y una pasión impresionante. Vemos agua cruzada que apuntan hacia distintos lugares del foco central y las dos topadoras tratando de separar gomas, de abrir como una suerte de camino entre medio de ese montículo y uno se preguntará ¿cuáles serán las adecuadas medidas de seguridad a veces ante elementos que son tan fáciles de prender o cuando se prenden producen este tipo de situaciones? ¿Cuántos depósitos de esta naturaleza existen en el Gran Buenos Aires? y algunos en el medio de lugares muy urbanos cercanos a casas que no es el caso, ¿no? La imagen de lejanía que toma una de nuestras cámaras de altura.